El próximo domingo, 29 de septiembre, es una fecha muy especial para nosotros en esta familia del SNT porque se recuerda esa fecha de 1965 cuando se realizaba la primera transmisión de Canal 9 Televisión Cerro Corá que cumple 59 años, la historia de la TV por la pantalla del SNT. Pienso que en 18 años habrán olvidado un poco el idioma Bernal de nuestro guaraní. Nuestro cordial saludo en exclusiva para el 300 millones. Hace 59 años, la Televisión Paraguaya encendió su primera señal con el Canal 9 TV Cerro Corá. Hoy, el SNT sigue marcando tendencia. Siempre desde chica, y me iba a mi vecino porque no teníamos tele, y me íbamos ahí. Cuando la enseñaba, ella no quería mames, no echaba. Hay muchas cosas que se ve ahí. Da gusto de ver. Siempre solemos ver en nuestros tiempos libres, ¿verdad? Esos dibujitos que busco lo mostrar los sábados. Veo para ver algunas novelas, eso es lo que veo, y después el noticiero al final. Tiene lindas programaciones y muy interesantes las noticias. En el ámbito noticioso, nuestros compromisos son la calidad y veracidad. Por eso, con nuestro gran equipo, siempre vamos hasta el lugar de la noticia, para entregarte la información de primera mano. Una de las programaciones que siempre me ayudó para prepararme, para irme a mi trabajo, Calle Ujabe. Comer de septiembre, Yajotama. Añan el aniversario, añan 29. Muchas informaciones que ellos primero están destacando, después se van a los otros medios a publicar también. Bienvenidos a 24 horas, el noticiero de los paraguayos. Estos paraguayos y un ciudadano boliviano fueron detenidos. Nos informamos de muchas cosas, sabemos el tema del clima, aprendemos así muchas cosas también del noticiero. Ahora, con la transición a la TV digital, llevamos la experiencia televisiva a otro nivel. Y eso sin contar que en el Sistema Nacional de Televisión te traemos los mejores eventos culturales y deportivos a la televisión abierta. Pero no solo estamos en la tele, también en tus dispositivos. Streamings en vivo, contenido exclusivo en nuestras redes sociales y la mejor calidad de imagen. Estés donde estés. Somos los primeros en tu vida, los primeros siempre. Vemos así muchas cosas, por ejemplo, la necesidad de la familia y eso. Los de Canal 9 son los que siempre nos visitan. Ellos son los que siempre están apoyándonos en todo tiempo. Está con la gente, le ayuda a la gente, muestra la necesidad de la gente. A un periodista he visto también que le ayudó a una nena con discapacidad y eso también nos alegró mucho. Es por eso que amamos Canal 9. En el SNT hacemos historia, abriendo las puertas a la educación, pero también a la salud a través del deporte. Innovación y conexión constante con vos. Así en el SNT son casi 60 años de originalidad y tradición. Y lo mejor está por venir.